Buenas, bueno, hoy vamos a probar una cosita que me compré en Mercadona y que se me había olvidado completamente que tenía y es que resulta que me compré un licor de melón, uy, que no puedo cogerlo, aquí, licor de melón que como sabréis quienes me conocéis, pues yo no tomo alcohol, entonces es un licor de estos sin alcohol, vale lo voy a poner en un vasito con hielo y lo voy a probar ¿Cómo estará? Pues no lo sé, vamos a abrirlo, que está completamente cerrado vamos a abrirlo y a ver qué tal bueno, ya he ejercido la fuerza suficiente como para que esto esté ya abierto, ahora solo es abrirlo del todo y vamos a olerlo lo primero huele a chicle de melón pero absolutamente a chicle de melón vamos a ponerlo en el vaso y lo probamos bueno, ya está aquí en el vasito, vamos a probar ostras pues chicle de melón totalmente, además yo me lo he puesto aquí con hielo para que estuviese más fresquito y es como cuando te tomas el chicle de melón, el primer momento que te llega como el pica pica este que lleva dentro y el primer sabor así a melón que es tan tan fuerte pues es igual pero en cada sorbo wow, súper bueno me encanta, sí que es verdad que no es una cosa que te vayas a poner un vaso entero, yo no me lo he puesto entero tiene un montón de hielos y un poquito de licor este pero está súper bueno o sea esa botella me puede durar un montón de tiempo vale pero en algún momento que tengas así ganas de algo dulzoncito y tal oye, te lo pones y está genial os lo recomiendo muchísimo la자�eres que te hacen no te amores oye el pones y yo yo y